En virtud de lo que ya hablamos en otras oportunidades, se sigue trabajando, en el caso nuestro, en nuestro espacio, en lo que es específicamente charlas, que apuntan principalmente a organizarnos, a ir hablando con dirigentes de distritos, algunos de acá del centro, algunas familias, en una charla personalizada, en donde podemos medianamente reencontrarnos, charlar, recordar cosas que nos pasaron, proyectarnos en nuevas ideas, en nuevas propuestas en los tiempos que vienen, y bueno, decirte que la recepción es buena, es muy buena, gracias a Dios ha quedado bien todo con la gente, hay mucha charla, hay mucha comunicación, buenos recuerdos, que esto hace que, bueno, sigamos trabajando con mucho entusiasmo en esta nueva etapa, ¿no? En un proceso donde, bueno, yo no, en el caso mío, no soy una figura que me tengo que instalar, a mí me conocen, así que estamos trabajando mucho más en lo que es la elaboración de propuestas, estamos trabajando mucho más en lo que es convocar a equipos técnicos y a dirigentes de esta nueva etapa que pensamos presentarle a la sociedad de Hachal. Así que, bueno, en ese sentido estábamos como aceitando un poco los mecanismos, llevando adelante todo este proceso, para que podamos vincular bien con San Juan, charlas permanentes con el gobernador, a ver, un poco sacarnos estas falsas versiones, que voy, que no voy, que esto, que lo otro, no, está todo más que claro que estamos trabajando. Quizá no somos tan, no nos exponemos mucho, pero sí, 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 estamos trabajando muy bien y de a poquito vamos avanzando en el objetivo que nos estamos planteando, que es tener todo el departamento organizado para ya ponernos a trabajar específicamente en una campaña, cuando ya estén dadas las condiciones, ¿no? Porque esto también son tiempos políticos que tienen que definir. Ustedes saben que hace poquito anunció el gobernador Uñac que va por un nuevo periodo, ayer la oposición también ya largó su candidato, y bueno, ya es como que se va armando el mapa político, estamos esperando definiciones también en los sectores nuestros, que hay mucha incertidumbre por este momento, pero, a ver, claro, con el objetivo de que el bien común y el objetivo que tiene este espacio es sumar voluntades para que el peronismo siga gobernando en la provincia y en el departamento. ¿Cuándo, como es lo que está en caso por ahí, algunos no lo están entendiendo bien, este nuevo sistema que se viene, ¿cuándo es la presentación? ¿Cómo? Para que la gente ya vaya sabiendo. Y queda aproximadamente el 24, tengo entendido, de marzo, ya se presentan las listas, pero nosotros hemos sido convocados al Consejo Provincial del Partido Justicialista el día jueves, este jueves, pasado mañana, a los fines de ya establecer y autorizar al Congreso a la conformación de frentes. Es decir, es un trámite que se hace todas las veces que hay elecciones, a los fines que el Partido Justicialista tenga la autorización del Congreso, a los fines de poder conformar frentes. Es decir, surgen partidos, otros partidos provinciales, partidos departamentales, que en conjunto van a conformar este frente, que es el que se va a presentar en las próximas elecciones. Acá ustedes saben que el nuevo sistema es una sola elección, el 14 de mayo, y se define todo. Ahora, hay que ver el tema nacional, también, una vez que pase esto, ya se va a poder ir definiendo y estableciendo cuál va a ser el posicionamiento de San Juan en el esquema que viene. También ellos están en un proceso de acomodamiento, se están juntando, están charlando, están encontrando puntos de acuerdo para poder presentar una oferta más adelante. Así que, bueno, sí, muy expectante también viendo lo que pasa a nivel nacional.